Está bastante molesta con Enrique Alfaro al darse cuenta que compró medicamentos falsos, que compró vacunas falsas, y esto se lo expusieron al presidente. A la secretaria de Gobernación nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del subsecretario Presgate, que ha sido simplemente toda la pandemia. Es de veras un absoluto irresponsable. Bueno, cita a una fuente de salud que ni siquiera identifica y dice que salud le echa la pelota a Virmex y Virmex de regreso a salud. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de un caso que seguramente ya les es muy conocido y los hace recordar aquellas etapas donde Javier Duarte daba agua a los enfermitos con cáncer. También Héctor Astudillo de Guerrero también hacía lo mismo o algo muy similar, pero de eso no se acuerdan los golpistas, de eso no quieren hablar los conservadores, pero nosotros sí vamos a hablar de cómo en estados como Tamaulipas, como también lo es Chihuahua y Jalisco están aplicando medicamentos y también vacunas contra el COVID que son falsas y de una manera descarada porque están adquiriendo y cargando al erario estos medicamentos o vacunas de internet. ¿Quién en su sano juicio va a comprar estos medicamentos y estas vacunas por internet? Entonces de eso vamos a estar abordando y por supuesto como han intentado callar a todos con cortinas de humo, pero además la que se dio cuenta fue Olga Sánchez Cordero, quien le recriminó esto al Faro tras una reunión que tuvieron en Palacio Nacional donde el Pelón pues se le fue encima a López Gatell. Este es el caso que detectaron, detectan falso redemisivir en el hospital de Tamaulipas, fue adquirido por internet. Este medicamento, imagínense ustedes, este medicamento es fundamental para tratar el COVID, este medicamento es de lo que más se recomiendan, López Gatell lo ha dicho que este medicamento es muy importante para prevenir, dice, la COFEPRIS se informó que es falso el medicamento que fue detectado en un hospital de Tampico, el medicamento es de extremo cuidado y se aplica por vía intravenosa a pacientes con COVID sin factores de riesgo adicionales. Entonces, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fue la que afortunadamente detectó lotes de medicamento falsificado que fue adquirido por internet. Imagínense ustedes la gente pensando que se estaba aliviando de la enfermedad y resulta que lo que estaban consumiendo pues no era más que agua o algo similar. Entonces, imagínense el corazón tan podrido que debe tener esta gente para darle eso a los ciudadanos. Al igual que en Chihuahua, donde está Javier Corral, hallaron posibles vacunas falsas contra el COVID. El hallazgo ocurrió en Ciudad Juárez por una denuncia ciudadana. En un local se encontraron jeringas y una sustancia inyectable. Aún no se determina si es la vacuna o una sustancia falsificada. Pues, como están las cosas, no me extrañaría que resultara ser una vacuna falsa. Porque, por ejemplo, en Jalisco se gastaron millones de pesos en la compra de, al principio de la administración o al principio del COVID, mejor dicho, unas pruebas que al final de cuentas no se entregaron y eran pruebas falsas. Y Alfaro le echó la culpa al proveedor que porque no había cumplido. Pues, si no cumple, ¿por qué se le paga? Y, en cambio, se le pagaron grandes cantidades de dinero a ese proveedor que no cumplió. ¿Sí? Entonces, así nos la pasamos. Mírense, aquí está incluso lo que puso. Imagínense, hasta hace apenas unas horas ya iban más de 100 mil preregistros en línea. Y dice que, aquí está, ayer fue un día muy importante porque arrancamos el proceso para echar a andar una bolsa de 1.800 millones de pesos destinados a las y productores de pequeñas empresas para que pudieran hacer pruebas en estas empresas. Y, luego, a partir de eso, cuando se empieza a enterar el círculo del presidente, empiezan a echar a andar una cortina de humo. Pero quiero que chequen cómo Olga Sánchez Cordero le reclama a Alfaro, quien intentó, evidentemente, pues, echar a la culpa a López Gatell y arremeter en su contra para tratar de desviar la atención. Chequen cómo Olga Sánchez le reclama cuando se entera de lo que están haciendo. Vean ahí, Olga Sánchez Cordero está bastante molesta con Enrique Alfaro al darse cuenta que compró medicamentos falsos, que compró vacunas falsas, y esto se lo expusieron al presidente, por eso mandan llamar a Alfaro. Y qué bueno que la secretaria de Gobernación se lo dejan claro de que ya basta de estar engañando a la gente. Vean cómo dobla las manitas, sólo atina a bajar la cabeza y que agradezca que no lo vayan a meter a la cárcel. Que agradezcan tanto Cabeza de Vaca como él. Pero, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues, arremeter contra López Gatell y desviar la atención y culparlo. Vamos a escuchar. El modelo de aplicación de vacunas en Jalisco ya lo diseñó Jalisco y está funcionando muy bien, que son los macromódulos que nos están permitiendo tener días en los que estamos aplicando hasta 40 mil vacunas. Eso va funcionando muy bien, pero también tengo que ser claro. La cerrazón de López Gatell para poder adecuar un plan de vacunación efectivo que pueda tener diferenciación con criterios territoriales, es decir, que podamos concentrarnos en donde está creciendo el problema y que podamos también abordar a grupos de edad en donde hay un problema mayor. La cerrazón de López Gatell es total. Se lo dije también a la secretaria de Gobernación. Nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del subsecretario López Gatell, que ha sido, pues, simplemente toda la pandemia. La pandemia es de veras un absoluto irresponsable y nosotros, pues, lo que vamos a insistir es que se pudiera incorporar a los estados en la toma de decisiones de a dónde direccionar las vacunas y poder acelerar los procesos. Es un asunto de verdad de sentido común. Le explicaba la secretaria, por ejemplo, Vallarta se nos disparó el número de hospitalizaciones y nosotros estamos planteando que en un destino turístico tan importante como es Puerto Vallarta podamos centrar los esfuerzos de vacunación porque ahí el nivel de riesgo es mayor y tenemos un problema focalizado. Y la respuesta es que no hay respuesta. Eso nos parece inadmisible e insisto, pues, una vez más, ponen evidencia pues la clase, no solamente de funcionarios, sino de personas que es este señor. Entonces, si se fijan, hay varios momentos que valdría la pena resaltar. Primero que todo, él está hablando de que la vacunación la diseñó él y que está siendo un éxito. Eso es falso. El tema de la vacunación lo está coordinando. La federación no ha dejado que gente como este tipo meta las manos porque saben cómo lo que puede pasar y que ya las he estado mostrando. En segundo lugar, habla de, pues, resulta que también está diciendo que hay unos módulos que están implementando con el objetivo de que la gente crea que hay muchos módulos y resulta que esos módulos también hay, pues, módulos falsos a donde están yendo a vacunar. Entonces, ya llegan y resulta que les cobran y no hay vacunas, pero ya les cobraron y pues ya no hay manera de que se pueda regresar el dinero o que la gente recupere ese módulo. Entonces, ante esto, resulta que también se ponen a inventar que al presidente se le perdieron 20 millones de vacunas y que las tiene guardadas y que ya no saben dónde quedaron. Bueno, eso es completamente falso y López Gater por eso lo explicó en la mañanera. Pero además también esto provocó que desvieran la atención para que la gente se le echara encima al presidente y, por ejemplo, este tipo, Chumel Torres, le dijera viejito, le dijera cuánto hay y en ese sentido, pues, la gente se molestó por esta noticia falsa y López Gater, bueno, pues, lo desmintió en la mañanera. Vamos a escucharlo. Te lo volvemos a explicar porque lo hemos dicho muchas veces. Esto es una fabricación completamente sin fundamento. Hoy en uno de los diarios nacionales, en Crónica, aparece en primera plana. Cuando uno ya lee la nota, la nota no dice nada. Cita a una fuente de salud que ni siquiera identifica y dice que salud le echa la pelota a Virmex y Virmex de regreso a salud. No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas las vacunas que tenemos están perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momento se están aplicando. Lo que hemos explicado varias veces es la realidad territorial del país es compleja. No es lo mismo estar en un macrocentro, en una ciudad, principal, donde tenemos acceso pleno a internet y se puede registrar en tiempo real a cada una de las personas que se vacunan. Entonces, bueno, ahí ya explica otro asunto para dejar en claro que nadie se le perdió a nada y que en todo caso se debe de investigar de forma exhaustiva y de ser procedente establecer una denuncia en contra de estos tipos que están aplicando vacunas falsas y que las verdaderas o las reales seguramente las están vendiendo a los pudientes. Esa es mi conclusión personal, pero me gustaría que me dejaras en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmen, nos vemos en la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Ellie Canhs, de la verdad no sea que la verdad no es lo que sea y suscríbete. kleine